Estamos en la capital del andinismo peruano. ¡Uy, facilito! Aguarás vendrás, chocho comerás y aquí te quedarás. ¡Ya lo sabía! ¿Y cuál es el plan? Los caminantes nos pusimos la mochila. ¡Ay, ay, ay! ¡Listos! ¿Y cuál es el desafío? Cuéntales, baña, la gente. Vamos a hacer la ruta de las cuatro lagunas con el paso del zorro en dos días. Ancash, reflejos del cielo. Reportaje al Perú. Este domingo a las cinco de la tarde. Capítulo estreno por TV Perú nos une. Así es el Perú. ¿Sí o no? ¡Ay, ay, ay!